Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chimito a mi lado Tiene miedo que la deje, como el chimito a mi lado Julia dice que me quiere, pero no me dice cuándo Julia dice que me quiere, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chimito a mi lado Tiene miedo que la deje, como el chimito a mi lado Le mando saludos a todos los amigos que están allá En Iguala Guerrero, de parte de la familia Moctezoma Chica, de parte de sus amigos de Pegaso Tropical De Atacualoya, Guerrero, México Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Julia dice que me quiere Yo digo que no es verdad Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Porque siempre me ha negado, algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Ella me dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chimito a mi lado Tiene miedo que la deje, como el chimito a mi lado Yo digo que no es verdad ¡Gracias!